Como dice el tacho que soprenderá para una pared Una cuadra foto, uno cuadro roto que no se sostiene Para la misma pared, tiene un plazo que engordó mi alma Y en tu mamura, esa mala jugada te acribirá Sienta, no en mi casa, dime cuándo la he perdido Ven y sácame de aquí cuando tú quieras Ya seguro que siquiera la dueña Porque si estás, no en mi casa, doleré Tirando a mí, ¿dónde me hace la risa de su cara? Dime dónde fue que la acerco de mí Quédate las llaves, por si no lo sabes, yo me quedo en tanto A ver cómo puedes, con unos papeles, desahuciar mi canto Quédate en tanto si no es, un avión de pagadera de mi culpa Quédate en tanto si no es, un avión de pagadera de mayrón Quédate en tanto si no es en tanto si no es, un avión de pagadera de mi culpa Cien", сыngo sea una Tek. Centra, Trung, en tanto si no es en tanto si no es, un avión , Cien que ge muda, en tanto si no es eso, un avión de pagadera importancos Dime cuándo me has perdido, ven y sácame de aquí cuando quiera, te aseguro que se quedará en mi huella, porque siempre no es mi casa, ¿dónde te, dónde te miras los ríos? ¿Dónde vine a hacer la brisa de su cara? Dime cuándo me has perdido, ven y sácame de aquí cuando quiera, dímelo después que el mamá se quitó a mí. Gracias.